Salmo 126. Asombrado por la obra de Dios. Este salmo se titula Cántico gradual. Es el séptimo de una serie de quince cánticos para los peregrinos que iban a Jerusalén. Este cántico probablemente fue compuesto después del exilio, en maravillosa gratitud por la restauración de Dios y en oración por el avance de esa obra. A alegría más allá de toda expresión por el regreso del exilio. 1. 1. El cumplimiento del sueño gozoso. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan. A. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, el salmista canta de un tiempo cuando Dios liberó a su pueblo de su cautiverio, y fueron restaurados a Jerusalén, Sion. La mayoría asocia esto con el regreso del exilio bajo Esdras y Nehemias, pero también es posible que describa el regreso de David de su breve exilio de Jerusalén en el golpe de Absalón, 2 Samuel 15 a 19. Y, como uno de los cánticos graduales, imaginamos estas palabras en la boca de los peregrinos de camino o habiendo llegado a Jerusalén. Quizás consideraban sus temporadas fuera de Jerusalén como un cautiverio simbólico, y celebraban el regreso más grande del exilio y su experiencia personal actual al respecto. D. Seremos como los que sueñan. Con poder y belleza. El poeta describe la sensación de asombro feliz y agradecido por el poder y la bondad de Dios al traer de regreso a su pueblo de la cautividad de Sion. Parecía demasiado bueno, demasiado grandioso para ser verdad, pero era cierto. Y, no podíamos creer en nuestros propios ojos y oídos, sino que pensábamos que no era más que un sueño o una ilusión de nuestras propias fantasías. Como es habitual en asuntos de gran gozo, como en Génesis 45 horas y 26 minutos, Lucas 24, 11, Hechos 12, 9. Pole 2. El pueblo conocía las promesas de restauración, pero cuando llegó el momento real de la restauración, fue una experiencia abrumadora. Eran como aquellos que soñaban. Todo sucedió demasiado rápido y parecía un espejismo. 2. Van Gemeren. 3. Permaneció como una vívida memoria nacional. CF la animada paráfrasis en TV, Today's English Version, fue como un sueño, como nos reímos, como cantábamos de alegría, que felices éramos, tan inspirador como los estallidos de avivamiento en la iglesia cristiana. 4. Kidner. 4. En ocasiones, el avivamiento cristiano se ha descrito en estos términos. El libro de J. Erwinó Toda tu necesidad registra la descripción de J. Oswald Sanders del avivamiento de 1936 en Uruaúya, Nueva Zelanda. Durante algún tiempo antes de Pascua, el Espíritu Santo había encendido en nuestros corazones un espíritu de expectativa inusual, pero la realidad superó con creces las expectativas. Aquellos de nosotros que fuimos responsables de la conducción del campamento tuvimos el gran gozo de sentarnos y ver a Dios obrar de manera soberana. Éramos como hombres que soñaban. 2, 2 a 3, reír, cantar, proclamar. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Ah, entonces nuestra boca se llenará de risa. Ellos celebraron la asombrosa obra de Dios con risa y alabanza. Hubo tanta risa que se les llenó la boca. Y la misericordia fue tan inesperada, tan asombrosa, tan singular que no pudieron hacer menos que reír, y se rieron mucho, de modo que se les llenó la boca. Y eso porque también sus corazones estaban llenos. Espurgeón. 2, debemos levantarnos con esta consideración que el Evangelio no es más que risa y gozo. Este gozo pertenece propiamente a los cautivos, es decir, a los que sienten el cautiverio del pecado y de la muerte. Estos son los discípulos en cuyos corazones debe plantarse la risa y el gozo, y eso por la autoridad del Espíritu Santo. Que este versículo establece. Lutero, citado en Espurgeón. Ve, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El sentido de gozoso asombro no se limitó al pueblo de Dios. Las naciones espectadoras tuvieron que proclamar que la obra pertenecía a llave, y que la obra fue verdaderamente grandiosa. Y, la libertad ahora concedida se logró de una manera tan extraordinaria, que los mismos paganos vieron que la mano del gran Jehová debía haber estado en ella. Clarke. Dos, estos extranjeros no eran soñadores. Aunque sólo eran espectadores y no participantes de la sorprendente misericordia, vieron claramente lo que se había hecho y lo atribuyeron correctamente al gran dador de todo bien. Espurgeón. C. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. El cantor escuchó lo que decían las naciones, estuvo de acuerdo con ellos, lo enfatizó con repetición y lo personalizó. Se convirtió en la declaración de lo que Dios había hecho con nosotros. Y su reconocimiento, renuente, es recogido triunfalmente por el cantor. Él, por así decirlo, agradece a los gentiles por enseñarle esa palabra. Maclaren. Dos, Boisés sugirió cuatro ocasiones en las que muchos experimentan un gran gozo y la sensación de que Dios ha hecho grandes cosas en su vida cristiana. El gozo de la salvación. El gozo de la victoria espiritual. El gozo del compañerismo cristiano. La alegría de una nueva obra para Dios. La alegría de la salvación. La alegría de la victoria espiritual. La alegría del compañerismo cristiano. La alegría de una nueva obra para Dios. De estaremos alegres. Este no es un entusiasmo exagerado. Este fue el gozo confiado en lo que Dios había hecho. Simplemente declarar que estamos alegres. Y que este es un mero estallido de alegría estática o que felices somos. Clarke. Dos, hay un mundo de sentimientos reprimidos. Tanto más impresionante por la simplicidad de la expresión, en ese tranquilo, estaremos alegres. Cuando los paganos atestiguaron la realidad de la liberación, Israel se volvió tranquilamente consciente de ello. McLaren. B. La oración y el sabio entendimiento. 1. 4. Una oración por liberación continua. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev. A. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. La segunda mitad de este salmo no niega el asombrado gozo de la primera mitad, pero reconoce que todavía hay trabajo por hacer. Los exiliados que regresaron, bajo Esdras o David, se dieron cuenta de que aún quedaba mucho trabajo por hacer y que la restauración apenas había comenzado. Y, así que el cántico es un clamor por una restauración más completa. Morgan. 2. Podemos imaginar el sentido de alguien cuya vida es profundamente cambiada por Jesucristo. Ellos están agradecidos y asombrados por lo que él ha hecho, pero en el siguiente momento pueden considerar cuanto más se necesita hacer. McLaren. 3. Para el salmista, como para nosotros, el recuerdo del pasado podría haberse convertido en mera nostalgia. Esos eran los días, decimos, maravilloso, pero desaparecido para siempre. En Salmos 126, el recuerdo de aquellos días del pasado cantados y llenos de risa se convierte, no en nostalgia, sino en la base de una fuerte esperanza de que vendrán días aún mejores. Boise. Ve como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev fluían cuando la lluvia caía en montañas lejanas. Esos arroyos pueden aparecer repentinamente y precipitarse con un flujo poderoso, a veces conocido como inundaciones repentinas. El salmista ora por una obra poderosa y repentina de Dios para promover la obra de restauración entre su pueblo. Y, al sur de la favorecida Judea, se extendía a la región seca y estéril, donde en verano todos los arroyos dejaban de fluir. Esa, para el cantor, era la condición del pueblo. Pero en otoño, las lluvias llenan los canales pedregosos, un río de vida. Morgan. 2. Hay pocas transformaciones más dramáticas que la de un barranco seco en un torrente. Tal puede ser el efecto de un aguacero, que también puede convertir el desierto circundante en un lugar de pasto y flores de la noche a la mañana. Kidner. 3. Deseaban que su regreso fuera tan rápido y abundante como las aguas de esos ríos. Clark. 4. Por más árida que sea la tierra, él puede enviar los arroyos vivificantes. Morgan. 2. 5 a 6. El ciclo de tristeza y alegría. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. A los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, la alegría de la primera mitad de este salmo era real, pero sólo una parte de la imagen. Con sabiduría, el salmista se recuerda a sí mismo y a todos nosotros que el gran gozo a menudo va precedido de una temporada de lágrimas, como si fueran semillas que sembramos y que traerán una cosecha de regocijo para luego cosechar. Y, en la primera imagen, el repentino llenado de los arroyos del desierto, V4, los resultados son repentinos e inmerecidos. En la segunda imagen, la cosecha después del difícil trabajo de arar y sembrar semillas, VV. 5 a 6, los resultados sólo se obtienen después de un largo periodo de trabajo duro y espera. Voy C. 2. Las dos imágenes de renovación, 4B, 5 a 6, no sólo son impactantes, son complementarias. La primera de ellas es toda repentina, un puro regalo del cielo, la segunda es lenta y ardua, y al hombre se le asigna un papel crucial que desempeñar en ella. 3. Esta ilustración pone una conexión entre las lágrimas y la alegría. Queremos cosechar la alegría sin haber sembrado nunca las lágrimas. 4. F. B. Meyer señaló que algunos agricultores empapan, remojan, sus semillas antes de sembrarlas, y luego aplicó la idea. Es bueno cuando los obreros cristianos empapan sus lecciones y discursos con sus oraciones y lágrimas. No basta con sembrar, podemos hacerlo de manera generosa y constante, pero debemos agregar pasión, emoción, tierna piedad, fuertes llantos y lágrimas. V. deja caer una semilla y una lágrima, una semilla y una lágrima, y así sigue su camino. En su canasta tiene semilla que es preciosa para él, porque tiene poca, y es su esperanza para el próximo año. Cada grano sale de su mano con ansiosa oración para que no se pierda. Piensa poco en sí mismo, pero mucho en su semilla, y pregunta ansiosamente, ¿prosperará? ¿Recibiré una recompensa por mi trabajo? Sí, sin duda recogerás gavillas de tu siembra. Espurgeón. V. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la idea se repite y se amplía. Aquellos que han soportado mucho llanto, si verdaderamente lo llevan como semilla para sembrar sosteniéndola y arrojándola con fe en Dios y en su promesa, pueden estar seguros de que cosecharán una buena cosecha. Y la gente no debía quedarse sentada de brazos cruzados, esperando que Dios llegara. Tenían que salir y sembrar, orando para que el Señor fuera veraz. La frase, semilla para sembrar, V6, recuerda la exhortación de Ajeo al pueblo para que sembraran lo poco que les quedaba, porque el Señor los bendeciría. Van Gemeren. Dos. Tanto la salida como la vuelta a casa están acentuadas por una duplicación del verbo, y podría traducirse, el que ciertamente sale llorando, seguramente volverá a casa con gritos de alegría. Kidner. C. Más volverá a venir con regocijo, las lágrimas verdaderamente sembradas en fe traerán con el tiempo una verdadera cosecha de regocijo, como si los cegadores tuvieran pesadas gavillas de grano. Esta es una gran y poderosa promesa de que nuestras lágrimas y dolores no necesitan desperdiciarse, sino que pueden sembrarse para una cosecha gozosa recibida en una mejor temporada. Y, porque el Señor ha escrito sin dudar, cuiden de no dudar. No puede quedar ningún motivo de duda después de que el Señor ha hablado. Espurgeón. Dos. En la alegría de la presente reunión de peregrinos, sentimos que los cantores disfrutan de la cosecha, pero sabiamente comprenden que en el futuro habrá lágrimas para sembrar en la fe. Tres. O discípulo de Jesús, he aquí un emblema de tu trabajo presente y tu recompensa futura. Tú, siembras, quizás, con lágrimas, cumples con tu deber en medio de la persecución y la aflicción, la enfermedad, el dolor y la tristeza, trabajas en la iglesia, y no se toman en cuenta tus trabajos. No parece que de ellos surja ningún beneficio. Sin embargo, se acerca el día en que cegarás con gozo y tu miez será abundante. Orné. Cuatro. Él guarda la semilla enterrada y patrocina la cosecha. Ningún suspiro, ninguna lágrima, ninguna oración, inspirada por el Espíritu de Dios, puede perderse o ser improductiva. Al igual que tu Señor, verás aún el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Mayer. V. Alexander McLaren se preguntaba cuánto ánimo y fortaleza se han extraído durante siglos de las dulces palabras de este salmo. ¿Quién puede decir cuántos corazones ellas han fortalecido? ¿Cuánto paciente esfuerzo han inspirado? El salmista estaba sembrando semilla, con cuyo fruto poco soñaba, cuando las escribió, y sus gavillas serán verdaderamente de un peso excesivo. Vi, porque así tu bendito Maestro, salió llorando, varón de dolores, y experimentado en dolor, dando semilla preciosa, y sembrándola a su alrededor, hasta que por fin su propio cuerpo fue enterrado, como un grano de trigo, en el surco de la tumba. Pero se levantó y ahora está en el cielo, de donde, sin duda volverá con regocijo, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, trayendo sus gavillas con él. Orne. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.